Nos ubicamos aquí en la ciudad de Córdoba, más precisamente en la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, porque hay una importante novedad para todos nuestros amigos cazadores, porque el próximo 15 de mayo, señoras y señores, se abre la temporada de caza aquí en la provincia de Córdoba. Es por eso que vamos a charlar con un amigo de nuestro programa, como es el doctor Oscar de Allende. Oscar, bienvenido al programa una vez más. Muchas gracias. Bueno, con una alegría enorme, porque tenemos el gran anuncio de la apertura de temporada de caza por este año. Sí, este año hemos decidido abrir antes de la temporada. ¿Vos recuerdas, Jorge, que el año pasado, después de algunos estudios climatológicos que habíamos hecho y que además algunas perdices estaban en desarrollo de pobres, estaban bastante chicas como para ser cazadas. Este año hemos decidido, después de ver cómo viene todo y la gente, por pedido de mucha gente, inclusive de cazadores, hemos decidido abrir el 15 de mayo, pensamos que es una época propicia. Ya que vos recuerdas bien que todo el mundo, por una cuestión de costumbre, a partir del primero, ya tenían preparando a los perros, todo. Bueno, este año en vez de esperar un mes y pico para que se abra la temporada, nos van a esperar solamente 15 días. Les pido que no salgan. Los cazadores, la primera semana de mayo, va a haber controles en todos lados. Así que, muchachos, esperemos un par de semanitas más y el 15 todo el mundo a cazar en la provincia de Córdoba. ¿Hasta cuándo se va a extender esa temporada de caza menos? Y va a ser hasta el 18 de julio, por más, lo vamos a hacer durante dos meses. También hemos ampliado un poco la cantidad de días, porque el año pasado fueron 40 días. Bueno, este año van a ser dos meses. Así que van a estar entretenidos los cazadores este año, Jorge. Y hablemos de otra de las más importantes informaciones, que es el cupo que hay establecido, que es similar al año pasado. Es similar al año pasado. El cupo, principalmente lo que busca el cazador, la perdiz, son 10 por cazador por excursión, dos montarazas, tres liebres y el cupo de lora, el cupo de paloma, todo eso, como siempre, 45 piezas por cazador por temporada. Pensamos, hicimos un estudio este año, Jorge, por pedido inclusive tuyo también, de ver la posibilidad de incorporar dentro de la cacería el cupo dos vizcachas por persona. No lo podemos hacer, porque todavía la tenemos en Córdoba, la vizcacha, dentro de los animales protegidos. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo y el año que viene, si tenemos suerte y tenemos una mayor cantidad de vizcachas, vamos a abrir el cupo para el año que viene. Pero este año sigue vedada la cacería de vizcachas. Como ustedes ven, ya están viendo en pantalla los distintos modelos de los carnes de caza y de pesca que hay a través de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de Córdoba. Hace aproximadamente unos 3 o 4 años atrás no existía nada de esto. Ahora hay alrededor de 7 modelos distintos para elegir, aquellos que hacen distintos tipos de actividad y una importante iniciativa que surgió de tu idea, Oscar, es la creación de un carné mixto. Y quiero que hablemos de él. Bueno, el carné mixto es algo que en este año vamos a tener grandes resultados, Jorge. El cazador por ahí se veía dificultado para decir, bueno, cuándo saco la temporada de caza, cuándo saco el de pesca, que por ahí no, que por ahí soy más cazador que pescador. Este año le damos la posibilidad de sacar un solo carné que es caza y pesca. Puesta más barato. Si compraron los dos carnes por separado, les saldrían 110 pesos. De esta forma les salió 80 y tienen el carne anual de caza y pesca, que les sirven para cazar desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, por supuesto. Todas aquellas piensas que se las puedan cazar y que estén permitidas. También así les favorece el jubilado, que les sale mucho más barato, como así también el federado. Entonces tenemos este tipo de carné que casi pesca, que tiene que ver desde el punto de vista de el particular, cuesta 80 pesos, el federado, que cuesta 40 y 30 pesos para el jubilado. Los carné se están distribuyendo como siempre en los distintos negocios del rubro, como así también venir acá a la Secretaría de Ambiente. Exactamente. Se vende acá como se vende en varios lugares, en distintos sectores, ¿cierto? Donde lo pueden comprar en algunas comunas, inclusive también pueden comprarlos. Yo les pido, Jorge, a los cazadores, porque estamos viendo y hemos programado controles estrictísimos para este año. Yo les pido a todos los cazadores que respeten los cupos este año y que tengan las licencias que los autorizan para cazar, para evitar cualquier tipo de inconveniente. Inclusive las mismas multas se están estipulando en montos bastante superiores a los que se estipulaban el año pasado. Entonces, todos tranquilos, los cazadores felices, se respeten los cupos, se cazan los días que se pueden y bueno, de esta forma vamos a ir viéndole todos los años en darle alguna venta, que darle algún beneficio más para los cazadores y pescadores de Córdoba. La actividad fundamentalmente cinegética que también promueve el turismo, ¿no, Oscar? No te quepa ninguna duda, Jorge, que estamos viendo también la posibilidad de mejorar para fomentar que la provincia fomente todo este tipo de cosas que vos sabes bien que aparte trae turismo, es una fuente de ingreso más para la provincia. Oscar, volvemos al tema de los carnes. Vemos que hay una gran modificación que es importante destacar en la nota, que se le puede colocar la foto ahora. Sí, el carné, acá tenemos uno que en la parte posterior, nosotros le ponemos la foto, esto después se plastifica y queda como una credencial. Todos los cazadores y los pescadores, Jorge, no nos gusta tener un papel que salga del banco, nos gusta tener nuestro carné, que en cierta forma cada uno de nosotros lo muestra con orgullo cada vez que empiezan las temporadas. ¿Cómo va el tema de la pesca? ¿Este año qué va a pasar, por ejemplo, con Cruz del Eje? Bueno, en Cruz del Eje ahí me han pasado de la Federación un listado de concursos que se van a realizar, en los cuales, en algunos aspectos, yo en algún lugar no estoy de acuerdo que haya tantos concursos. Me toca centrar nuevamente con la Federación, los invito a su programa, y voy a invitar a pescadores y a clubes para que entre todos, como sabemos, hacer todos los años, Jorge, veamos qué es lo mejor para la provincia, qué es lo mejor para los lagos, qué es lo mejor para los pescadores, y ponernos de acuerdo ante todo y resolver qué vamos a hacer con los concursos y con la cantidad de piezas, con los anzuelos, con todo lo que se relaciona a la parte de pesca. Una reunión parecida a la que hiciéramos el año pasado, entre todas las personas que están vinculadas a la actividad de la casa y de la pesca, ¿tiene ambiente? Exactamente, incluyendo, por supuesto, incluyendo el programa tuyo, Jorge, porque de esa forma después lo difundimos, entre todos nos cerraremos la puerta, discutiremos y nos ponemos de acuerdo para que de ahí salga algo positivo y beneficioso para todos los pescadores y los cazadores. ¿Cuándo va a ser la reunión, Oscar? Es probablemente que ya estoy armando para la semana que viene, Jorge, así que trate de lo posible de no comprometerte, sé que andas viajando por todos lados, pero bueno, yo te voy a avisar ya los primeros días de la semana porque nos vamos a juntar y bueno, como siempre vamos a tratar de ver qué hacemos durante todo este año. Bueno, Oscar, nosotros con una gran alegría informándole a los cazadores que se abre una nueva temporada de Cacería Deportiva 2010 en la provincia de Córdoba con la misma cantidad de cupos del año pasado y volvemos a solicitar a las autoridades mayor control porque el cazador deportivo está siempre en regla y necesitamos nosotros mismos de que los controles existan en la ruta porque nosotros estamos en regla. Mira, Jorge, este año no tengas ninguna duda que lo que nosotros estamos en este momento planificando con una nueva persona que está también encargada de los operativos vamos a tener controles estrictos en todos lados. Por eso es que me atreví a sugerir recién por medio de tu programa a aquellos que no están en regla, ten cuidado porque se van a ver controles estrictos y con multas severas. Oscar, bueno, quiero felicitar también por la gran gama de carnes que hay para volver a rescatar eso nuevamente, a destacar en esta nota porque antes, como decía recién, hace 3 o 4 años atrás no existía ni un carnet, nadie trabajaba con ningún carnet todo el mundo andaba deliberadamente en la provincia de Córdoba desarrollando la actividad. Hoy en día tienen un carnet específico y esta gran novedad como es el carnet de caza y pesca a tan solo 80 pesos anual que es realmente una muy buena noticia para aquellos cazadores y pescadores porque siempre la actividad va junta, ¿no? Es así, normalmente la persona que es cazadora, Jorge, es pescadora también entonces nos encontramos en este momento con que la mayoría de los carnes que están saliendo a la venta la gente prefiere el carnet de caza y pesca anual Bueno, Oscar, veo que se está dejando la barba también el doctor Oscar de Allende porque estuvo en nuestro programa nada más y nada menos que pescando ¿Cuáles fueron las repercusiones? Bueno, te cuento, Jorge, que hay algunas buenas y otras malas La buena es decir, bueno, es un lindo lugar, no lo conocíamos, no sabíamos y la mala es que nos reclime a todo que no sacamos ningún pesca pero bueno, son circunstancias que yo siempre le digo el pescador se viene acostumbrado a hacer buena pesca regular y mala también nos tocó la mala, ¿qué vamos a hacer? Espero que la próxima sea mejor Oscar, muchas gracias por estar en el programa y nos estamos viendo en cualquier momento para seguir informando a todos los cazadores y pescadores de nuestra provincia de todo lo que viene realizando la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba con relación a nuestra actividad Gracias, Oscar Gracias, Jorge, como siempre y bueno, saludo a todos los televidentes de este hermoso programa que tiene Jorge Gracias a ustedes Nos reencontraremos la próxima semana a través de la señal de Showsport, el canal de Nuestro Deporte para hacer una vez más la posta pesca, caza y aventura con una edición especial desde Cabaña Los Abuelos en Puerto Piracuacito Nos vemos la próxima semana Muchas gracias y hasta la próxima